¡Suscríbete! 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 ¡Saca la mierda! ¡Saca la mierda! ¡No corre golpeo los culos cada uno! ¡Mírenlo! ¡Espérenlo! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No te tocó la boca! ¡Loco, eh! ¡Alante! ¡Fue! ¡Muy bien! ¡No subas tanto! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! Para la próxima te aviso ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Salió! ¡Vamos! ¡Volta! ¡Eh! ¡Quédate ahí! ¡Venga, vete, chumala! ¡Váguelo! ¡Ah! ¡Buenas, chato! ¡No, Marto! ¡Está ahí! ¡Está ahí, Lucas! ¡Está ahí, Lucas! ¡Está ahí, Lucas! ¡Está ahí, Lucas! ¡No, Marto! ¡Pardon, Pew! ¡Avá! ¡Vamos! ¡A más! ¡Puere! ¡Fuere! ¡Horre! Dale, dale, dale ¡Fuerto! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Por qué lo rompió? ¡Gracias! Tengo dos, loco, eh. ¡Dale! ¡De acuerdo, por acá! ¡Pero que se queda de una, eh! ¡Diego! ¡Cuidado! 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 ¡Bien, bien! Tengo... ¡Huriko! ¡Suscríbete! Jarrate, potra, jarrate. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Solo! ¡Ahí, ahí llevo! ¡No importa con el otro! ¡Vale, vale, vale! Si, 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 si Lígala, lígala Cuarta, cuarta, cuarta 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 5 Cuarta Ponte Ponte ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al científico! Ojo se nace ¡Suscríbete al sistema de, reconcientemente! No, vamos, estamos dosis! Bien, ahora le he Tydo. ¡Vamos, Disco! Anothera. A continuación de la pol stars. ¡Itambiano! Oh,urity tá rubberado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son uno de más! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dolpe! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos! 10, 10, 11, 11. ¡Otra! ¡Buen cambio, buen trabajo! ¡Eso, Luis! ¡Eso, Luis! ¡Ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Probalo! ¡Cómelo, cómelo, cómelo! ¡Qué favor! ¡Morte! ¡Esa es! ¡Ya! ¡Catacitamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la vuelta! ¡Gol! ¡No! ¡De tocho! ¡Muchas! Sí, refre, he cortado la mano de refrea. Sí, están frenos. Igual estábamos trabajando bien, capaz me quedó así. Es que yo no me muevo, por eso. Mi novio me dijo que iban a ir todos para Nación. Y si me pintaron. Ah, es de Coordinación? No, la de Nación, la que firma Nación. Ah, no sabía que ella también fue Nación. Si, es la que está en Nación. Me preguntó si pintaba esa tipo. Si te pinta. Claro, pasa que para esa le pinta pues está ahí. Igual yo le dije que estamos retrasados y vamos a terminar 11 y media casi. O sea, mañana nos debemos levantar temprano. No, ¿y estás volviendo a donde llegué? Conmigo. P 아직 cuerto. Bueno, reba esta vez. Madre cara. Y que onda acá? Como se ven con tu novio? A ver depende de cuando estabas subiendo a viajar. Ahora tenemos planificado que yo viaje el 27 La realidad es que hoy me siento viajando antes No sé, capaz que me vaya hasta el final Andá, Toto, andá Pero no lo voy a sumar, no lo voy a sumar Lo que pasa es que él tiene un final el 27 Sí Yo lo que no quiero hacer es que porque llegué yo, dejé de estudiar Sí Entonces es como que lo quiero ver por el tiempo Tener que esperar hasta aquí No, no te cabe que... Tener que, no te cabe que... O sea, él está un viejo a su montón igual y dice que viene bien Pero me da culpa de ponerle que por la cuestión del Jante Que era salir, que era joder, que era lo que sea Y que... ¿Y qué onda? ¿Por qué él vive allá? ¿Por qué viste allá? ¿Y cómo se conocieron? Porque él jugaba al voley acá. Jugaba en River. Sí, en Harvard. Él vivió cuatro años ahora. ¿Hacen cuánto están? Dos años. ¿Cómo? Yo lo conocí cuando él vivía acá. Y después se volvió a estudiar. Listo, listo, Daniel. Pámonos acá, pámonos acá. Esperá, espera que tenés una vez. Sí, sí, sí. Yo estoy en blanco. Me parece en el entretiempo que me iba a poner lompa. ¿Querés que me quede así? Y vos todos va a poner lompa? No, así. Este ya termina en un toque. Estoy a cachetear ahora cuando vayamos a una cien basa, ¿eh? Pero no tenés huevo, por eso no me contesta. Bueno, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Fue en los comentarios y me van a poner el seguro. Sí, el de los huevos. Me da a poner el de los huevos en el culo. Muy interesante lo de los huevos. Tú secaste el huevo, tú te vas a dejar los huevos. Porque hay un video que yo estoy hablando justo de una distribuidora, de donde yo laburó. Y justo hacen un gol y yo estoy hablando y digo, ¿qué? Y en el video comentaron en Instagram. Muy interesante lo de la distribuidora y todo eso. Hasta fijaron en el comentario. Sí, yo estoy cagado de frío. ¿Cómo sabías? Claro. El video dijo, ¿seré frío? Yo estoy con frío. Ya estás muy fachero, boludo. La barbita es como que está en el punto de ese... Justo, ¿no? Yo la siento re tarde igual, amigo. Si me siento re sucio. ¿Me oscuro? ¿Qué te pinta el berretín, bobo? ¿Cuántas copas tenés, tonto? ¿Qué, boludo? En vez de filmar el partido te tapas filmada vos que te ibas a sacar el botín. ¿No qué ves? ¡Eh, eh! ¡Marco! ¡A ver con tu chucha! ¡No te pido pegado, boludo! ¡No te pido pegado! 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 ¡Suscríbete al canal! Andá largo en el saque del chino, si la peinabas mira solo, boludo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Juez? ¡Es la última! Le voy a decir a Lucho que me banque un minuto. Bueno, dos. Lucho, ¿me banca dos minutos que me pongo el lompa? ¿Puedes preguntarle lo del piso? No, amigo, me re equivoqué. Me re equivoqué. No, amigo, me re flashe. Le puedo darle a hijo. ¿Juez? Le dijo que no, ya está y cortó el partido. No, amigo. No, amigo. No, amigo. No, amigo. ¿Tú estás a los sol? Sí. Para allá, vos un pibe sería este, no? Dale. Para atrás. Dale, dale. Dale. Vení, vení, vení. En medio. En agua simple, por favor. ¡Vamos! 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 que le dice el juez para intentar entrar a la casa le dice no faltar y le dice el camino ¡Suscríbete! 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 ¡Yo hice un par de veces, está pígalo! Yo tengo ganas de hacer uno para que juntos pero el problema es que voy a estar en San Juan y no son mis amigos, ¿viste que al final es que tus amigos no nos llevan a nadie? No, no, no... ¿De qué te he disfrazado? ¡Te vañeron! ¡No! Re aburrida, era re obvio Yo voy de dos Yo voy de... ¡Cameraman! Menos originalidad tiene Yo te quisiera Un plan de disfraces Un perra que tuviera O puede ser el de Los Simpsons No, el hombre de A Tomen, tomen Con el casco Te cantaron el cumbleaños Todo el día Ahí tiene una Paipón ¡Vamos! 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 Es que si va de tu cumpleaños Es el disfrag, es el tecán ¡Oh! Me pondría algo ¡Honda! Policía engomado Algo así Es mi cumpleaños Si no es mi cumpleaños No me animan Me pondría algo re decente Yo no sé de qué me disfrazaría Tiene que ser algo fiola Y también algo cómodo Tampoco un... Es que yo cumplo en verano Y el día de hoy rega para esas fiestas de ahí Claro ¿Qué día cumplís? El 20 de febrero ¡Arriba! ¡Chico! ¡Yo la puse! ¡Yo me la puse! ¡Vamos! 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 No, yo creo que mi cumpleaños voy a meter una joda y me voy a partir en dos ¡Uy! ¡Vamos! 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 La pesta es ya hasta 28 29 ya... 30 ya no Sí, ya 30 no 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 Yo cumplo 25 y me re gustan los números de donde tipo así ¡Soto! ¡Soto! A mí me copaba tener 22 ¡Y quiero vivir 22! Y yo te prometo Aparte de 22 el loco pero bueno justo era... eso iba a meter al tajo y bueno, va a empezar la pandemia pero ella tenía pensado tipo... me iba a ir una semana antes me iba a ir a Mar del Plata Ah, me habías contado, sí y después me iba a meter una joda Pandemia del Horto, no lo podía creer El año pasado iba a meter... va, este año iba a meter full party y flasheamos covid con mi novio pero nos sentíamos re mal nooo... encima después él se fue de viaje con la liga me quedé sola con mi suegro ¡Qué paja! ¡Mmm! ¡Qué incómodo! ¡No, no! No, pero es paja No, pero es paja y en la mesa ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Te lo golpeé o te lo doblaste? No, no. Vamos acá boludo, vamos a buscarlo. Dale, vamos a buscarlo. ¿Tiene el arco? Sí, sí, ¿tene el arco? ¿Te voló? ¿No aguanta vos? Claro, bancó un toque si no. Sí, sí, yo también. ¿Por qué no? Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. A ver, hermano. Le va a poner como sin nada. Si estás escuchando esto, la puta madre. Seguramente lo voy a escuchar. No, es que se quedó tan ahí que dije, no, se me quebró el tobillo. Yo por eso te agarré y dije, fíjate que... No, es que ya viste que lo vi, golpeaba el piso. Dije, no, se hizo voz. Pero pensé que se había, tipo, doblado el tobillo que le habían clavado un tapón en la tibia. No pensé que era un piso todo. Ay, no. Esos golpes. No, yo, el día que me quiebra así, jugando, voy a gritar como... Sí, 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 como un condenado. ¡Sácame de acá! Bueno, yo cuando me rompí el dibujado, teé, grité, choré, patalié. Igual yo también más... ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espera, espera, ¿qué onda? Me re comí el gol por mirar eso para... Ahí sí te iba a dejar la cámara y me iba a ir. Una vez en Nación, en Nación qué batalla. En Nación estaba filmando y se ven... Deciré que salgan. Y yo lo también, pues, si no te vas a perder de aquí más, loco, dale. Son ocho, ya está. Ya está, son ocho, empezaron a jugar, ya está. No quieres jugar, pues. ¡Ven! ¡Eh, ven, ven, dale, dale! ¡Eh, ven, dale, dale! ¡Muchas gracias, pues! ¡Eh! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven, dale, dale! ¡No te enfocás! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, dale vos, Kira! ¡Eh, dale vos! ¡Ven, que robaste, dale! ¡Ale! ¡Lo va a tocar, lo va a tocar! ¡Bien, bien! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, dale, dale! ¡No sale, dale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Me trae a tener un producente, le voy a dar un auto, por favor, que se quede tranquila, que estamos que los chicos tengan un ambiente tranquilo para jugar y que disfruten el partida. Quiero venir a cajar, que vos, doctora, cuando te necesitamos no estás nunca. Esta doctora me viene a callar, qué sé yo, qué sé yo. ¡Uf! ¡Ay, hubiese ido yo! Una tumbera. Sí, más que nada, porque si ellos se agitan de afuera, los pibes van a... Después se calentan los pibes, claro. Y se va a calentar todo el ambiente. ¡Dale, Lucho, dirigí bien, boludo! ¡Mirá el kilombo que salamos ahí! ¡Dale! ¡Me acaban de perder a mí, Lucho! ¡Sí! Te iban por dos, eh! Y no empezas a correr. ¡Vuelta! 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 Che, yo me perdí el gol de ellos Y creo que es el único gol del partido Si no me equivoco No, igual es desentendible, pero justo Ah no, ya sin medio otros goles de esos, eh, también Aparte agarré este golado Es acá es cuando no quiero estar filmando Alguien viene, dale, vamos a jugar rápido, eh Dale, 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 dale No nos queremos, eh, no nos queremos Quédense arriba, quédense Hace una banda y no veo al chino dirigir ¿No se cambió? Si, si, si El próximo partido va a empezar en horario Si, pues la idea es terminar este y arrancar el de él Pero si vamos a estar a cuatro canchos Pero es que en la del fondo Si, pero por eso Ah, vos empezaste Si, yo termino este y corro donde está él y me pongo en horario Por favor, por favor, me extraña araña ¿Cuándo va Lucho? Dale, me sirve con eso, eh 11, 24, 49 Allá hay otro Salud, Salud, Salud Salud Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien Alguien, alguien 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí es que se rió vos! Tengo un caño, pasé y... sin nada, se viva. ¡Vos has de tiempo pero no me saben corriendo porque yo corro! No, por eso viene yo. Yo entro corriendo y después se paran y están como que van. ¡Cambio! ¡Acho! No, pero no me acuerdo haberle dicho mi nombre de chico. ¿Qué tienes que pasar? Me jodías pasar. Esos raspones son verdes. No, pero como me frené, ¿viste? Sí, sí, son una cagada. Nuevas. Esas son las que te rompen los huevos después cuando cicatrizan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Fue el cambio! ¡Salí Juli! ¡Supre! ¡Fue el cambio! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!